hola chicos bienvenidos a este vídeo de crear un sim yo soy Tiana Berry y este es mi primer vídeo del canal por si de pronto no lo han notado realmente me costó mucho realizar esta grabación de voz pero bueno al fin lo logré hoy decidí hacer a Mixed Twinkle que es la sim que estoy haciendo ahora mismo y a su madre Navi Twinkle ya que son para un let's play o serie que voy a comenzar el cual se va a llamar aventura espacial no sé exactamente cuándo estaré subiendo el primer episodio pero espero que sea muy 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 pronto mientras tanto les voy a contar un poco de lo que se va a tratar esta serie y ustedes se vayan familiarizando un poco más Mixed y Navi viven en un planeta llamado Markzim solo están ellas dos ya que su padre Alio murió en una misión cuando ella apenas era una bebé Mixed es una chica adulta joven apasionada por la música exactamente le encanta hacer mezclas con diferentes sonidos y hacer que el mundo se mueva a su ritmo su sueño es ser una gran dj pero eso se tendrá que parar un tiempo después de lo que Mixed se tendrá que enfrentar y qué es lo que Mixed se tendrá que enfrentar pues resulta que su planeta ha estado sufriendo por siglos una pérdida significable de su población a causa de que Marxímeros que es como se llama la población de Marxin están perdiendo poco a poco la inmunidad a que sus cuerpos obtengan enfermedades y virus muchos no han sido lo suficientemente fuertes y desafortunadamente pues han muerto el gobierno de Marxin ha creado algunos programas o misiones para poder parar esto pero ha sido imposible lograr cumplir lo deseado pero ellos no se rinden nunca más y actualmente actualmente hay una nueva misión Mixed por su parte nunca ha sabido de qué se tratan estas misiones ella sólo sabe que es para salvar a Marxin pero pronto se da cuenta de que la manera en que ellos tienen planeado salvar al planeta no es la mejor y ella decide hacer algo al respecto y por eso es que su carrera como dj profesional se tendrá que parar hasta que por lo menos ella pueda encontrar la manera de ayudar a su planeta entonces ella ella tiene un corazón muy muy grande aunque pues ella no lo demuestra mucho y por eso ella se va a esforzar mucho por ayudar a su planeta y bueno eso es como básicamente de lo que se trata la aventura espacial realmente espero que Mixed pueda lograrlo y sacar adelante este let's play y que ustedes les guste mucho también y bueno cambiando un poco el tema y concentrarnos un poco de lo que se trata es de crear un sim decidí que Mixed tuviera un estilo pastel pero a la vez que usara tonos oscuros realmente no sé si podría llamar este estilo pastel crunch la verdad no soy muy mala para identificar estilos pero pues básicamente quise que esta se luciera con estos tonos usando también ropa relajada la que ella no es una chica que le guste mucho el glamour y usar tacones y todas esas cosas y además quise agregarle un toque especial con sus gafas esas gafas no son un accesorio cualquiera estas gafas ella las debe usar permanentemente ya que pues como se ha expuesto mucho a las pantallas pues las necesita obligatoriamente pero se ve muy linda en ellas y por supuesto no podían faltar los afrífonos ya que pues ella es dj ¿no? los demás outfits que le elegí realmente no me concentré mucho en ellos y los escogí un poco más al azar pero manteniendo el estilo de ella también y algo que no se me no sé por qué se me olvidó fue escogerle diferentes peinados para sus outfits outfits y ponerle maquillaje pero bueno creo que fue por lo que por lo mismo que dije ahora pero pues cuando ella vaya a utilizar alguno de esos outfits se los cambiaré y le cambié los outfits de calor y frío pero realmente no creo que los va a utilizar alguna vez ya que pues ya no tengo la expansión de las estaciones porque se me traba tanto la lengua de las estaciones entonces obviamente no los utilizará y finalmente los rasgos que le he puesto son de genia ya que esto lo va a necesitar mucho para poder lograr lo que ella quiere le he puesto también el rasgo de friki ya que ella es una loca por los videojuegos y por todo el mundo tecnológico y el último rasgo que le pongo es milómana porque pues por supuesto ella quiere ser dj entonces este rasgo es perfecto para ella y la aspiración que le elegí es de la creatividad de la parte de musical ya que pues ella está interesada en todo este tema de la música y todo por lo que les conté ya y entonces me pareció muy bonita como quedó con toda su ropa y su color de cabello y los accesorios me gustó me gustó como queda y ahora pasando a su madre que es Navi Twinko y decidí elegirle un cabello verde porque pues digamos que como no son humanas y son de otro planeta entonces sus cabellos tienen tonos naturalmente diferentes a lo que pues conocemos y normalmente no y bueno y a Navi le elegí un estilo muy sencillo ella tampoco es una mujer muy glamourosa es realmente de un estilo muy sencillo no les pues no les mostraré cómo escogí sus demás outfits les pasaré a mostrar la elección final de cada uno para que este vídeo no se vaya a tardar mucho y también digamos que ella realmente no aparecerá mucho en la serie entonces nunca la veremos en todos los outfits aunque pues nunca se sabe cómo tornan las cosas luego puede que la incluya en muchos episodios como puede que no no sé bien y todavía entonces vamos a ver qué pasa la historia la estaré completando un poco más en el primer episodio porque pues hay otros personajes y otras cositas entonces por lo tanto si les ha interesado la historia pueden estar pendiente de mi canal para cuando suba el primer episodio y bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así le den like si desean o se suscriban no le den sus cosas porque no pero bueno hasta un próximo vídeo chao susu no 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 Gracias por ver el video.